¿Qué es la posibilidad de tener una casa? La posibilidad de tener una casa es verdaderamente un sueño único. Quizás toma más valor todavía cuando uno sabe que hay muchísimas personas que no pueden tener la casa propia y uno tener la posibilidad de hacerlo, de ser beneficiario de una de estas viviendas, del plan Procrear, que es una política de Estado que trasciende afortunadamente los gobiernos y que permite que los planes de vivienda lleguen a quienes lo necesitamos y a quienes necesitamos tener una vivienda propia, es una alegría inmensa verdaderamente. Es un cambio de vida, ¿no? Es otra cosa, uno se olvida de muchas cosas, de pagar, de no tener, de la incertidumbre, de vivir de prestado, tener el techo propio es quizás el anhelo más grande para una familia, saber que uno puede estar en su propia casa con su familia y dejarle algo a los chicos que lo van a tener en un futuro es verdaderamente algo que emociona mucho y que quizás es difícil imaginar hasta que llega el momento de la posibilidad de tener la llave y abrir la puerta. Es algo que no tiene nombre, que es imposible describir. ¿Vamos a abrir la puerta de tu casa? Vamos a abrir la puerta de la casa y empezar lo que es la transición a la casa propia, cumplir el sueño de la casa propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!